Hola, muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer este hermoso proyecto que son unos cuadros hermosos donde puedes tú aprender a tejer este tipo de diseño para hacer una colcha, un chaleco o simplemente agarradores con tus restos de estambre para regalar en Navidad. Ahora, aquí este tejido que tengo en color azul cielo, este que tengo en color morado, mira que padre se ve, se ve muy bonito, y este que tengo aquí es el mismo proceso por el cual te invito a que te quedes al último para que aprendas a tejer un cuadro pero con tres modificaciones. El material y el estambre que tú tengas, acuérdate con un gancho adecuado al tamaño que tú vas a tejer vamos a utilizar tijeras, seguritos o imperdibles, que también así se le llama, un metro en caso que hagas varios para una cobija, para una colcha, un chaleco, necesitarás saber las medidas. Tomas tu gancho, lo introduces, giras por completo, hay muchas formas como hacer nuestra cadena de inicio y vamos a pasar nuestra hebra que viene siendo la guía de nuestro estambre por en medio. Ahora vamos a hacer cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Al tener las cinco me regreso a la primera y la paso por en medio con un punto deslizado. Voy a hacer ahora tres cadenas para empezar a hacer mi trabajo o mi labor que representa una vareta. Cada vareta que vamos a hacer en este círculo tiene que ir separada por dos cadenas, entonces ahora hago dos cadenas. Cargo mi gancho, me introduzco en el círculo y a la vez voy a ir entrelazando lo que me sobró de inicio. Hago mi vareta y hago de nuevo dos cadenas. Y de esta manera voy a repetir ocho veces este proceso dentro de este círculo. De nuevo dos cadenas, me introduzco y así debo de tener doce varetas, perdón, ocho varetas separadas con dos cadenas. Ya tengo mis ocho varetas separadas por dos cadenas, entonces me voy a ir a mi primer vareta, la de inicio, cuento una, dos, tres y me introduzco en la tercera. Y cierro con un punto deslizado. Ahora yo ya entretejí el hilo de inicio, ahorita lo voy a cortar. Entonces me adelanto aquí en medio, igual con un punto deslizado. Cierro y voy a tejer tres varetas que son el inicio de mi labor. Dentro de esta V voy a tejer ocho varetas. Podemos tejerla de dos o de tres sacadas. Acuérdate que si la tejes de dos, tres sacadas, te queda más largo lo que es la vareta. Entonces aquí tenemos cuatro. Es muy, muy sencilla. Nada más es ver la primera explicación, la segunda vuelta, quizá la tercera. Y ya de ahí tú tejes el tamaño que tú desees de tu trabajo. Entonces aquí vamos a tejer ocho. Por estar platicando ya se me olvidó. Tengo dos, cuatro, seis, siete y me falta una más. Entonces lo que vamos a hacer es tejer ocho varetas. Y en la siguiente V voy a cerrar con punto deslizado. Al terminar mis cuatro abanicos, aquí tengo mi último V, me introduzco en medio y con medio punto voy a cerrar. Pero antes de cerrar, como voy a unir del lado izquierdo, cuento uno, dos, tres, me introduzco y aquí saco mi hebra. Ahora aprieto mis puntos y de esta manera hago mi punto para cerrar mi vuelta. Ya que cerré mi vuelta, corto la hebra. Si yo quiero hacer combinado, lo dejo aquí, enseguida lo voy a perder. Voy a tomar de otro lado para empezar a hacer mi combinación. Aquí en medio de dos abanicos voy a introducirme, tomo mi hebra, la saco y voy a hacer igual. Tres cadenas, su separación dos cadenas y me voy a introducir aquí en el medio punto, me vuelvo a introducir, cierro mi vareta. Ahora, aquí voy a hacer tres juegos, tres V's. Aquí tengo la primera. La segunda la vamos a separar de tres cadenas. Vuelvo a hacer mi vareta. Ahora, como voy a hacer otra V que está del lado izquierdo, va a llevar dos cadenas y repito mi vareta. Ahora, para yo llegar al otro extremo de aquí en medio de mis abanicos, voy a hacer cinco cadenas. Cinco cadenas. Y en esta tercera vuelta voy a hacer esto mismo que acabamos de hacer. Tres V separada por dos, por tres y por dos cadenas. Ya aquí tenemos nuestra tercera vuelta y en cada, ya estoy formando lo que son las esquinas, ya tenemos nuestras tres V. Entonces, ya aquí cerré con punto deslizado, me introduzco aquí dentro de la primera V y voy a hacer tres cadenas. Y enseguida repito ocho varetas que son las que yo tengo aquí abajo. Al terminar mis ocho varetas, me introduzco en la V de en medio, la que tiene tres cadenas y cierro con un punto, un medio punto. De aquí inmediatamente me sigo a la siguiente V y realizo de nuevo ocho varetas, que son las mismas que tengo aquí. Y de esa manera vamos a ir formando nuestros aumentos. Bueno, realizo las ocho y te lo muestro. Ahora ya tengo aquí dos abanicos. Ahora vamos a unir el abanico de arriba con el de abajo. Calculas tú llegar aquí a la mitad, que serían cuatro varetas, introduces en el azul tu punto y cerramos con medio punto. Y de aquí volvemos a repetir lo mismo que acabamos de hacer del lado izquierdo. Ocho varetas. Y al terminar mis ocho varetas, las detengo de en medio del juego de las tres Vs que yo tengo. Y así volvemos a repetir todas nuestras vueltas. Aquí tengo mis ocho varetas, igual en la V de en medio de las tres que tengo, cierro y de aquí me deslizo a la última que está de mi mano izquierda. Hago mis ocho varetas. La voy a hacer un poquito rápido para no hacer largo esto. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y aquí de nuevo vamos a seguir uniendo siempre que tengamos un abanico con cinco cadenas arriba. La manera que los vamos a unir es llegar aquí a la mitad y con medio punto unimos. Y así terminamos esta tercera vuelta. Aquí he terminado nuestra vuelta en color salmón. Y pues vamos a volver a cambiar de hilo. Aquí tengo las cinco cadenas, calculo la mitad, me introduzco. Mira, si se te hace muy complicado jalar esto de aquí, a mí me gusta tomarlo para que quede bien marcado el centro. Si te cuesta mucho trabajo, nada más un hilo como una vareta. Entonces ahora vuelvo a cortar mi hilo. Hago un pase todavía por aquí, nada más como una lazadita. Y para perderlo, tú lo que vas a hacer es tomar aquí una vareta. Digo un medio punto. Apretamos. No puede ser hacia arriba, hacia abajo. Simplemente es perder tu hilo que quede bien asegurado para que no se nos deshaga nuestro trabajo. Cortamos el excedente. Mira, ya a la siguiente vuelta vamos a cambiar hilo. Y voy a empezar aquí, no donde tengo mis abanicos, sino donde no tengo abanicos. Ahí voy a hacer cinco cadenas. Tres que representan mi vareta, dos el aumento para formar una V. Ya que hice mi V, voy a tejer cinco cadenas. Y llegamos aquí donde están las tres V en la vuelta antepasada. Y entonces aquí en medio voy a hacer de nuevo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Tres V, la primera separada por dos cadenas. Tres cadenas ahora para hacer mi segunda V. Y ahora hago dos cadenas. Ya que tengo esto, me voy a ir a este juego de abanicos que tengo y únicamente voy a introducirme con un medio punto. Bueno, ahora vamos a cambiar de hilo y voy a empezar a trabajar donde no tengo V. Aquí tengo tres V, aquí no, trato de empezar, aquí donde está la unión. ¿Y qué voy a hacer? Tejo cinco cadenas y luego lo voy a formar una V. Ya que formé mi V, voy a hacer mis cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y me voy a ir aquí en medio de estas dos varetas, de estas dos juego de abanicos, aquí donde tengo el medio punto. Y entonces aquí que voy a hacer, otra vez mis tres V. Dos, separo aquí con dos cadenas. La que viene hago tres. Tres. La que viene hago dos. Aquí luego como estoy grabando con el celular, luego sí me cuesta un poquito de trabajo. Pero espero me entienda, lo hago con mucho cariño. Aquí tengo mis tres V. Ahora que voy a hacer cinco cadenas. Y voy a repetir lo mismo que hice aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay Vs. Vuelvo a hacer una V de dos varetas. Bueno, aquí ya terminé. Mira, tengo mis tres V, una V solita. Tres V, una V solita. Y ya se va abarcando lo que viene siendo el cuadrado. Entonces, aquí cinco cadenas. Y me voy a ir aquí a esta V. Bueno, entonces voy a contar tres cadenas para poderme introducir y dejar dos cadenitas. Entonces, cierro. ¿Y qué hago? Me meto aquí adentro de la V. Cierro con un punto y tejo tres varetas. Tres cadenas, perdón. Y aquí adentro voy a tejer ocho varetas. Mira. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho varetas. Ahora que cuando tengo cinco cadenas, ¿qué debo de hacer? Busco el centro, la mitad del abanico anterior. Y cierro con un medio punto. Y de aquí directamente me voy a la esquina. Aquí donde tengo las tres V y tejo de nuevo mi abanico. El abanico, acuérdate que es de ocho, siete, y ocho varetas. Ahora que cuando tengo cinco cadenas, ¿qué debo de hacer? Busco el centro, la mitad del abanico anterior. Y cierro con un medio punto. Y de aquí directamente me voy a la esquina. Ahora, aquí donde tengo las tres V y tejo de nuevo mi abanico. El abanico, acuérdate que es de ocho. Y de esta manera puedes ir aumentando lo grande que quieras tu cuadrito. Ahorita sí voy a hacer el otro de una vez para que veamos. Y como acabo de hacer la vuelta anterior, esta que tengo aquí, así es como vas a ir haciendo todos tus aumentos. Entonces, aquí llevamos dos, cuatro, seis, siete, ocho. De aquí, acuérdate, en medio de las tres varetas, V, ahí cierro con un punto bajo, un punto deslizado, y repito de nuevo. Aquí vuelvo a agarrar de este punto, y de esa manera vamos a hacer toda esta vuelta y te la muestro como está. Pero antes quiero pedirte un favor, apóyate, ay, apóyate, suscribiéndote a nuestro canal, viendo nuestros tutoriales. Y si tienes oportunidad, te invito a que veas mínimo unos cinco tutoriales. Bueno, aquí estoy a punto de cerrar mi vuelta de color azul. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de color. Soy... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.